Hola señor rotos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad te voy a enseñar como vas a poder tener armas en GTA Vice City Por medio de un truco, esto es para la versión de Netflix Tal cual como están viendo por acá, vamos a poder encontrar armas de todo tipo Así que si no te gustaría perderte de nada, te invito a que te quedes hasta el final de este video Que ya comenzamos Muy bien señor rotos, para poder tener este pack de armas que les acabo de mostrar es muy sencillo Simplemente vamos a tocar en el mapa, vamos a entrar al apartado de opciones Vamos a ir en accesibilidad y donde dice introducir código truco Vamos a darle clic allí para escribir el truco que van a ver ahora mismo en pantalla El cual una vez escrito no importa si está en mayúscula o en minúscula Este truco va a estar funcionando Así que simplemente vamos a escribirlo correctamente como está en pantalla Y vamos a darle en ok Una vez escrito de forma correcta, vamos a ver que dice truco activado Y automáticamente vamos a poder tener todas estas armas Por ejemplo acá tenemos la minigun Vamos a poder también tener otro tipo de armas un poco menos pesada Vamos a tener la motosierra, vamos a tener granadas, vamos a tener pistolas Sus fusiles, fusiles Con los cuales vamos a poder generar el caos si es que queremos Realmente depende de cada uno de nosotros que arma les gusta más A mi personalmente la minigun me parece una arma bastante problemática Nos va a dar muchos problemas con la policía Al momento de nosotros simplemente llegar a activarla un poco También va a estar la francotirador Y un sinfín más de armas que están ahí disponibles para que ustedes puedan llegar a escoger la que mejor les parezca Si hermanos, como pudieron darse cuenta, este truco está funcionando a la perfección Así que si te gustaría seguir recibiendo más trucos de GTA San Andrés Te invito a que dejes un buen like, te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones Que es completamente gratuito También si quieres seguir recibiendo más trucos de GTA Vice City Por aquí estaré dejando una lista de reproducción donde vas a poder encontrar más trucos de GTA Que iré subiendo constantemente Así que déjame en comentarios que otros trucos les gustaría que trajera Y síganme en mis demás plataformas como TikTok, como Instagram Ya que allí también estoy subiendo constantemente contenido Así que sin nada más que decir Yo soy Cyborg Adiós Adiós